Artículo 27 Todos tienen derecho a la educación Artículo 15 Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo a trabajar ocho horas por 500 euros Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada ¿400 euros al mes por esto? ¡Me lo quedo! Todos los españoles somos iguales ante la ley Nos vamos a la mierda señores La Constitución es anticonstitucional La Constitución es de La Constitución La Constitución es de La Constitución Gracias por ver el video.